Necesito escribir un invierno de palabras y así vomitarlo, todo lo entendés Se me mezcla el cielo con los pies, no me ves, no me ves, es que tengo miedo, escúchame esta vez No te escondas, ni siquiera estoy bien, cuánto enrosque para resolver Que hace tiempo que quiero correr, no me ves, no me ves, es que tengo miedo Cuántas veces más tengo que volver a entrar a este lugar No me hace gracia estar durmiendo acá Ya te abracé mil veces y no quiero volver Cuántas veces más tengo que volver a entrar a este lugar No me hace gracia estar durmiendo acá Ya te abracé mil veces y no quiero volver No me hace gracia estar durmiendo acá Gracias.